Música Bueno empiezo, aunque ni se por donde empezar Prefiero dar las gracias a los que siguen el canal Pa' los que en el comienzo apoyaron bacán Va pa' toda esa gente que le gusta el rap real Rap real, pa' eso está el canal Pa' combatir batallas con ustedes familia Le voy a explicar pa' qué creen el canal Espero que al final no me sangra con la réplica Bien, vamos paso a paso El rap llegó a mi vida tan solo de chiripazo Llegó el pipa a mi casa con el jano Escucha esto, diablo, de esto es lo que te hablamos Recuerdo claramente lo que ahí sonaba Era afecto vocal el de un tanache el que tocaba Fue amor a primer sonido o primera vista Sea lo que sea la ficha ya está jugada Esta jugada es una ficha maestra Diablitas y diabitos esto a mi me representa En este momento estoy sacando cuentas El primer video del canal del free trajo leyenda Eternamente agradecido de ustedes cabros Siempre buena onda pa'l canal Ustedes me desearon Desde aquí le mando bendiciones Y un abrazo desde Chile para el mundo de tu amigo Diablo